y qué creen amigos bueno pues ahora nos encontramos desde el pabellón de las artesanías y bueno pues específicamente aquí con la señora rosa que nos visita del estado de nayarit y bueno pues nos va a platicar respecto al trabajo a la técnica de la chaquira señora rosa muy buenos días como está bien pues platíquenos respecto a su trabajo que es lo que ustedes este pues hacen y que ven de que vienen pues llegan a zacatecas a vender a la gente bueno pues a los visitantes nosotros vendemos pues artesanía son dulceras collares aretes que tenemos ahorita pues salsa huichol y huarache hecho también en chaquira pues ese nosotros lo hacemos regularmente o la mayoría más bien de sus productos de sus artículos de que este viene siendo material son de chaquira de chaquira de chaquira desde cuando ustedes hacen la chiquira señora rosa como hasta con 20 años 20 años trabajando como se acercó usted a este trabajo viene ya de herencia viene de familiares si la herencia de nuestro mamá de chiquilla pues ya sabemos de artesanía hacer es difícil hacer este tipo de trabajo señor rosa cuando uno no sabe está difícil para hacer lo también hacemos como jaguar pues en chaquirado así madera con chaquira jaguares, soles, de todo ustedes surten a gente importante surten a alguna institución en específico surten al gobierno o algo porque muchas de las vemos muchas de las veces vemos pero de que bueno pues ciertos pintores ciertos personajes pues tienen los objetos pues la que hace ustedes personas sí entregamos pues a una tiendita lo que nos compra sea por mayoreo sí, entregamos allí también hacemos bolsa así bordado y tejido nomás que ahorita no lo traemos sí, para la otra vamos a traer de todo lo que hacemos traje así bordado señora rosa le parece si nada más por último nos ayuda bueno pues invitar a la gente que nos está viendo para que venga y este primero disfrute de sus productos los vea y se anime a comprar un objeto de chaquira sí, pues sí estamos invitando pues la gente que venga a ver si no compra si no pues como verdad pues sí, que se puede ver o si le gusta pues puede comprar ahorita lo que tenemos pues artesanía pulseras, collares, salsa huichón sí, llaverito y chaquira muy bien, la tradicional chaquira bueno pues ahí están los detalles de parte de la señora rosa que nos visita de Nayarit y bueno pues estos famosísimos ya en el mundo incluso ya se reconocen estos trabajos seguimos con mucho más y y y y y y